El clausura 2018 aún se está disputando y Cruz Azul, pese a sus malos resultados, aún tiene en el banquillo a Pedro Caixinha, sin embargo, ya hay quien se ha ofrecido para dirigir a la máquina. De acuerdo a El Universal, Mario Carrillo ofreció sus servicios para llegar al banquillo cementero y romper el ayuno de más de 20 años sin un título de Liga MX. Actualmente, Carrillo es analista en una cadena de televisión de paga, pues la última vez que dirigió a un equipo fue en 2012 cuando se hizo cargo de Pumas, aunque no le fue nada bien, pues en ese mismo torneo fue cesado. ¡Suscríbete al canal!